Antonio Martínez y la emoción del Nacho Herrera con este cierre de fase regular. Vamos a revisar de inmediato los mejores momentos de este partido que deja momentáneamente a Barnechea en la liguilla. Nos vamos a la jugada del penal de Incorvaya, que es el 1-0 para San Marcos de Arica. No duda, Gastón Felipe en esta jugada. Me parece que hizo buen sumar al arbitraje, tuvo jugadas puntuales donde se equivoca. Aquí vemos el gol de Donadel, que elige muy bien arriba el palo. Se lanza con muchas fuerzas a la sal, intentando bloquear ese lanzamiento penal, pero no logra, no logra. Muy bien el lanzamiento de Nahuel Donadel. De todas maneras, lo que te decía, el error de Gastón Felipe termina acondicionando lo que es el trámite del encuentro, el resultado final, que quizás necesitaba alguno de ellos, que era el club. Salía desde el fondo, es Bravos quien mete un pelotazo, es Ponce quien la corre. La pelea se equivoca a doblete en esta jugada porque sale un balón dividido muy largo. Estaba también bien atrás en el arco y no le permite a la carrera poder llegar antes al cruce con Ponce. Un balón profundo difícil porque es en diagonal. Amarilla para Doboleta, que sabía que había cometido un error. Llega muy bien Ponce y el choque es muy, muy fuerte. Efectivamente, penal. Es el jugador experto ICI que lo patea. Engaña completamente a Doboleta. Un balón rasante al sector izquierdo del portero. Y logra empatar rápidamente el encuentro. Fue golpe tras golpe. Un partido donde no hubo un dominio absoluto ni de a Seba Arnechea ni de San Marcos de Arica. Quizás mucha opción la tuvo la visita, pero fue palo y palo. Esa fue la forma en la que se jugó el partido. Un balón profundo nuevamente. Donde se equivoca, se confunde Salazar con Nicor Bahia. Gran tiro en profundidad. Esperes quien la corre. Llega antes de la jugada. Y es Rencoret que llega con lo justo. Con lo justo, con lo justo. Para salvar ese balón y sacarlo hacia un costado. Minuto 46 de partido. Salía desde el fondo de Salazar. La pelea y la apura mucho ahí Báez en esa jugada. Cambio de frente donde Nahuel Donahue la toma, la acomoda y sobre pique. Termina batiendo a Salazar quien se lanza mano cambiada. Hace el gol mucho más hermoso. El cambio de frente de guerra. Y ahí vemos cómo lo apura muy bien Donahue. Al ángulo arriba. Se va alejando y no tiene nada que hacer Salazar en esa jugada. Es un golazo. Y San Marcos de Arica se va al descanso ganando 2 a 1. Quizás resultado un poquito justo. Pero que lo tenía que manejar de forma distinta. Salen con todo. Y San Marcos de Arica junto a Sebar Nechia también la pelearon. Pero a Sebar Nechia logró e intentó rápidamente después de esta jugada entre Bravo y Herrera. Bravo la apura. Y Don Herrera también logra ganar la posición. Pincha el balón con lo justo y queda solo para ir en carrera frente al arco. Remate cruzado. Fíjate cómo la apura Bravo y cómo gana la posición muy bien el Nacho Herrera. Remate cruzado abajo. No tiene nada que hacer dos boletas. Viveros atrás. Y logra rápidamente marcar el Nacho Herrera. Otro gol en el encuentro. Y con esto empatar el partido. Minuto 61. Esta vez quien se colocó después en ventaja es a Sebar Nechia. Jugada elaborada por el sector izquierdo. Centro. Bravo que buscó su gol también. No lo consiguió. Busca el palo más lejano de Doboleta. Muy solo. Estaba Bravo en esa jugada. No lo consiguió. Minuto 65 en el partido. Salida desde el fondo nuevamente a Sebar Nechia. Acá ya tengo muchísima duda en esta jugada. Balón profundo. Donde Ponce llega muy bien la posición. Pero es Ponce quien termina pegándole a Viveros en esta jugada. A mí no me parece penal. Me parece que es el error de Gastón Philippe en el partido. Y este error claramente termina condicionando lo que es el trámite del juego. Porque logra el gol y el hat-trick en Nacho Herrera. Y ahí San Marco Arica se obliga a dar vuelta un partido. Ejecución. Perfecta nuevamente el Nacho Herrera. Engaña completamente a Doboleta. Marca su tercer gol y personal en el encuentro. Primer hat-trick en su carrera. Lo vimos ahí muy contento y emocionado también por cómo se da el término del partido. Y con esto se coloca 3 a 2 arriba a Seba Arnechea. Era la visita que tenía que salir a buscar algo distinto. Buscar darlo vuelta. Buscar hacer algo diferente. Pero no le alcanzó. No le alcanzó al elenco de Seba Arnechea para asegurar el partido. Y tampoco a San Marco Arica para darlo vuelta. Aquí vemos la ejecución del 3 a 3. Es un balón también bastante complicado. Porque Camarda con Ponce quedaron muy mal en el piso. Los dos chocaron. Fíjate ahí. Tiro de esquina de Baez. Cabecea muy bien ahí Ponce. Después le pega a Camarda. Eso desvía el balón y se logra colar en el segundo palo. En el más lejano de Salazar. Cambia completamente dirección del balón. Agarra una parábola que termina cayendo al segundo palo. Y marcando el 3 a 3. Y fue el resultado definitorio para el término del encuentro. Donde tuvimos 8 minutos de adición. Y donde no fue suficiente para que todos los equipos se llegaran a los 3 puntos. Ahí estaban las mejores imágenes de este partido. Que de momento deja a la Seba Arnechea en zona de Liguilla. A la espera de lo que pase con Deporte en la Serena.